¿Qué es San Joaquín? Democracia, igualdad, asamblea y laicismo. Y bueno, la verdad es que aprovechamos esta oportunidad que nos brindáis en Linares 28 para reivindicar un poco esa visibilidad del cooperativismo. Las cooperativas desde el año 2015 son patrimonio inmaterial de la humanidad y existen cooperativas de muchos tipos, entre ellas las educativas. En Linares solamente somos cuatro y la verdad es que es importante que la gente conozca también nuestra forma de entender la educación. Nosotros entendemos la educación como la escuela fuera de la escuela, hacemos cada vez más actividades fuera de lo que son el ámbito escolar, el ámbito de la clase, porque entendemos que dotar a los chavales de unos contextos educativos distintos les va a enriquecer. Entonces, esta actividad de hoy, en la que hemos invadido el paseo, los chavales han aprendido un montón de valores, un montón de destrezas, que de otra forma a lo mejor lo hubieran aprendido de otra manera, más aburrida. Y entendemos que tenemos que ser una escuela abierta y conectada con la sociedad. Gracias. 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 Gracias.